La plataforma Marchena por la Paz cumplirá el viernes 25 de octubre 100 concentraciones pidiendo el alto el fuego y fin del genocidio en Palestina y volverá a reunirse ese día en la calle San Pedro de 7 a 7 y media para alzar su voz. A continuación a las 7 y media van a celebrar en el salón de actos de la Biblioteca de la Milagrosa una charla coloquio a cargo de Antonio Navarro Amuedo, periodista y doctor en ciencias políticas que lleva por título Líbano, desgraciado campo de batalla una vez más. Tanto la concentración como la charla están abiertas a todo el que desea acudir.